La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida La conciencia de la existencia Una existencia con una naturaleza humana Una existencia con un género masculino o femenino Y una existencia con una identidad psicológica La alteridad, la individualidad de cada ser Y yo soy consciente de mi existencia natural Y esa conciencia determina mi existencia natural Un ser humano, un hombre Y un ser que tiene una identidad psicológica Única y repetible, Fray José Ahora bien, hermanos y hermanas Hay una conciencia sobrenatural Hay una identidad sobrenatural Que lo primero es la conciencia De mi ser hijo de Dios Que llamamos la conciencia filial Lo primero Un yo soy sobrenatural Un yo soy trascendente Que tengo un yo soy natural Un yo soy inmanente Ah, yo tengo un yo soy trascendente Un yo soy sobrenatural Ese yo soy sobrenatural es Yo soy hijo de Dios Entonces lo primero de la vida sobrenatural Hermanos y hermanas Es la conciencia La conciencia de una relación Con la trascendencia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y luego La fe Ah, yo creo en esa trascendencia Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo La esperanza Espero poseer Después de la muerte Esa trascendencia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y yo amo Esa trascendencia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Como los tres órganos fundamentales De la vida sobrenatural Fe, esperanza y caridad Y eso provoca en nosotros Hermanos y hermanas El asombro místico De San Juan La alegría permanente De todos los santos y santas La alegría es una característica Esencialísima De Del discipulado De la conciencia trascendente Y luego Hermanos y hermanas El gusto Hay cosas Naturales Que nosotros Disfrutamos Al máximo Por ejemplo Hermanos y hermanas En una ocasión Me comentaba Una muchacha Y me dijo Fray, usted puede predicarlo Tiene el permiso De que ella Y su esposo Tuvieron su Intimidad sexual Como en un acto puro De amor Sin lujuria Como el deseo De la unión No fue Satisfacer la libido No Como la unión Hacerse una sola carne Y me comentó Fray Nosotros tuvimos Una experiencia mística En ese acto De amor Yo siempre digo Hermanos y hermanas Que una vez Leía yo De un moralista Español Que decía Que la experiencia Humana Más gratificante Es la experiencia De la intimidad sexual Pero es una experiencia Natural Hermanos y hermanas Natural En el cielo No habrá intimidad sexual No No habrá eso Pero eso es Gratificante Ahora bien Hay otra La experiencia de Dios Hermanos y hermanas Es mucho más gratificante Eso es lo que Nosotros Donde queremos llegar Y llegar todos Entonces hay una realidad Hay una realidad Que nos da un gusto Nos da un sabor Que supera Infinitamente Todos los placeres Naturales Todos Y por eso Y por eso decía Santa Faustina Kowalska Que siempre cito Un minuto De relación Consciente Con Jesús En el sagrario Vale más Vale más Que todos los placeres Del mundo Un minuto De intimidad Con Jesús En el sagrario Vale más Que todos los placeres Del mundo Más que el placer Sexual Entonces Una lástima Como pasar Por este mundo Sin disfrutar Del placer Más exquisito Que un ser humano Pueda experimentar En el discurso De su historia De su vida Es el placer Que da Dios Y eso es Hermanos y hermanas La vida Sobrenatural La vida Sobrenatural Como dice El salmista Gustad Y ve Cuán bueno Es el Señor Gustad Y ve Cuán bueno Es el Señor Si vamos a hacer Los lunes Siempre hacemos Nuestra letanía De la constelación De amor Dirigida al Padre Para que el Padre Bueno Envíe su Espíritu Santo Y despierte En nosotros La vida Sobrenatural Ustedes Desde sus hogares Pueden responder Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Aquí en el estudio Responde De San Pablo Apóstol Y de los doce Apóstoles De nuestro Salvador Jesucristo Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Eterno Y adorado De Guzmán Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Pío De Petrichina San Juan María Vianney Y San Sera Fin de Sarove Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María De Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Mártir Y Santa Blandina Mártir Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa De Ávila San Juan De la Cruz Y San Juan Bautista Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pogres Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Y Santa María De Jesús Crucificado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés San Elías Y San Isaías Profeta Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierdas En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que todo El universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración El universo Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!